Transparencia activa informa Continúan golpes a las pandillas. En San Miguel y Morazán fueron capturados por órdenes de la Fiscalía General de la República 101 pandilleros de dos clicas de la MS, que serán procesados por los delitos de homicidio, estafa, robo y hurto agravado. Según el Ministerio Público, entre los capturados están los que asesinaron a los dirigentes de la Asociación de Veteranos de Guerra en Morazán, José Jesús Romero y Julio César Molina. Crimen perpetrado porque la pandilla los consideraba una amenaza para su accionar y crecimiento del grupo delictivo. Con las detenciones estarían resolviendo 29 casos y los capturados son parte de dos clicas de la MS-13. La primera operaba en San Miguel y es conocida como Normandis Locos Salvatruchos, que delinquía en la cabecera departamental y en Chapeltique. La segunda clica es identificada como Pinos Locos Salvatruchos y operaba en los municipios de Yoloiquín, Lolotiquillo, Cacao Pera, Jocoaitique, Perquín y la zona norte de San Francisco Gotera en Morazán. Entre los registros y allanamientos realizados se decomisaron tres armas cortas, un fusil AK-47, una carabina 30-30, dos vehículos automotores y 2.800 dólares en efectivo.